Hola y bienvenidas a un nuevo video de El Joseph Hoy estamos en otro video de la saga Y vamos a dejarla donde la continuamos en el nivel 35 Y como siempre con una que otra otra vez Toda la gente tiene que ir a mi lado Porque tengo muchas cosas que vamos a hacer En este caso es un poco más importante Este es el título de la historia Y ya está eso Bienvenidas ¡Suscríbete al canal! 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 Y de esta forma, vamos a ver con una estrella, quedando así en el puesto número 13. Después de liberarlo, vamos a continuar con el nivel 37. ¡Gracias! 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 De esta manera hemos completado el nivel 37 con 3 estrellas, quedando así en el puesto Ahora vamos a ver que tal esta nuestro logro de dar bujas Tenemos 1560 Vamos a ver que podemos arreglar en nuestra casa Una puerta o unas piedras mágicas Porque es más bonito vamos a seleccionar una puerta Para que combine con el resto vamos a dejar esta Y vamos a ver que no hay nadie con polvo estelar por lo que veo Así que vamos a seguir con los niveles En este caso con el nivel 38 de guiar el fantasma hasta arriba Y después por lo que veo nos vamos con Riddick ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué difícil fue este nivel! Pero vamos a reintentarlo. A eso estamos aquí. ¡Qué difícil pasa! Doctora Nordaflame O Jama... Oh ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé muy bien para qué sirven las hadas, pues eso no las libera y casi no ayudan. Pero por mala suerte, si esto sigue así, vamos a tener que gastar todo el episodio en este video. Y eso sería muy feo. ¡Suscríbete al canal! 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 Doble A Fabricio Almestar Iván Poitán KittyCat610 Felipiño313 Gilbert Hoops Darrell Bleyster Juan David Paez García NextCast11 Paola Obando David Seralta Alexander DeGracia Maria Paz Sepulveda Navarro Wenzelao Prieto Jair León Polife Medallan El Teletubo Felipe León Oflodam Álvaro Sosa Juegos y Lugares de Rubén Sonic The Hedgehog Karen Romero David ElGamer64 Carl Tonus Roberto Carlos Hernández Rosa DarksYT Sofio Osorio Fernando Aragón CrackGol777 Orlen José Luis Jiménez Pérez Alcatel OneTouchPixi3 Y de últimas Vendría a ser Alexis Galvez Gracias a todos ellos por estar conmigo Chao y nos vemos hasta la próxima No No.